Abrimos el capítulo deportivo hablando de lo que fue la segunda fecha del campeonato apertura del torneo regional aquí en nuestra localidad También en la jornada del sábado, el fin de semana, la selección sub-15 jugó en Sarandí del G y perdió por 2 a 0 Pero está segundo en la tabla de posiciones, la selección del G viene primera Nuestra selección segunda, tercera Vergara que empató 0 a 0 con Varela el pasado fin de semana Y bueno, justamente este próximo sábado nuestra selección va a estar recibiendo a la selección de Vergara aquí en el Parque Francisco Alzaga Por supuesto se invita a todo el público a acompañar en la tarde del sábado a los gurises de La Verde Como decíamos, un partido clave para lo que es justamente la clasificación en esta serie Y nos vamos a convertir, como decíamos, lo que tuvo que ver al compacto que generamos en deporte neutral A propósito de la disputa de la segunda fecha del torneo apertura Independiente gana el clásico y es único líder de este campeonato que comenzó, o mejor dicho, después de jugada de esta segunda fecha Que comenzó con el partido entre Estudiantes y Obdulio Varela El debut del equipo campeón y el equipo de Obdulio Varela que venía de perder justamente en la primera fecha ante Independiente En Zapicán jugaban los equipos de Unión y Racing, un partido muy picado con 13 pulsados para Racing Un tema con los jueces ahí, en el partido de Santa María Y bueno, allí ganó Unión como decíamos y bueno, por eso también le permitió a Independiente después ser el líder Tras la victoria clásica. Aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue justamente este encuentro Entre el equipo de Obdulio Varela y Estudiantes Ya ganaba Obdulio ahí aquí el penal que le cometen a Martín Gómez que volvió, una de las noticias El taco de Gerardo, vivo, yo creo que termina pegándole Martín a Nicolás ahí Pero muy ágil para tirarse Martín Gómez El árbitro había pitado el penal antes, después remataba de juvenil Fue una de las novedades también la presencia allí del juvenil en el ataque de Obdulio Varela Agustín Alerio, que fue titular, pero bueno, el penal y Martín Gómez ponían Y se ampliaba la diferencia el equipo de Obdulio, como decíamos también En una tarde realmente muy fea, con mucha llovina, una llovina constante Y como decíamos el campo de juego que bueno, iba por supuesto también a ir sintiendo Varias tarjetas para un lado y para el otro, lo mismo se dio en el clásico Y aquí está descuento del equipo de estudiantes, el gol de Martín era el tercero Hoy iba ganando el equipo de Obdulio Varela por 3 goles a 0 Aquí descontaba el equipo de estudiantes, una fórmula clásica ya no Conde, centro de Conde, gol de Tití, goleador del campeonato pasado Que de cabeza descontaba, ahí ponía el 3 a 1 y se iba a ir justamente el equipo de estudiantes arriba Bueno, aquí el Queen, ex estudiante, que había cumplido con la ley del ex Un error del arquero, en un remate del Queen le daba el 2 a 0 a Obdulio Varela Lo veíamos ahí en el inicio, como decíamos, del compacto Bueno, después protectó ahí una falta el jugador de Obdulio y termina expulsado Decíamos, ex estudiantes, que bueno, además de anotar en el partido cumplir con la inexorable ley del ex Terminó expulsado en lo que fue este encuentro que después va a derivar de esa jugada justamente El descuento también del equipo de estudiantes Que sobre el final del partido se vendría arriba Una jugada en la que va a tener justamente participación el arquero En un partido, como decíamos, que buscaba justamente el equipo de estudiantes Es tratar de venirse arriba y con algún hombre de más Y bueno, hablando de algún hombre protagonista de este partido Vamos recibiendo a Andrés Lauría aquí para ir charlando justamente del encuentro Buenas noches, ni bien llegado, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? El encuentro, y aquí está el descuento también En la pelota creo que termina rozando allí en el zaguero de Obdulio Cuando no alcanza a rechazar Lucas Y bueno, la pelota pega en el zaguero de Obdulio para el descuento En este partido, que bueno, Andrés, ¿cómo lo viste vos de adentro? ¿Estaba complicada la tarde? Estuvo bravo, sí Igual estaba más linda la cancha que el fin de semana pasado Digo, estaba muy dura el fin de semana pasado Pero estaba rápido, sí, no estaba... Para los veteranos ya no está Y las últimas jugadas ahí del partido Donde bueno, después sí respondió Lucas muy seguro Cuando intentaba venirse el equipo de estudiantes Apareció la seguridad de Lucas No lo inquietaron tanto sobre los minutos finales Pero bueno, era para ustedes importe Gabriel la victoria después del comienzo Sí, nosotros sabíamos que podíamos dar más Y que necesitábamos mejorar, ¿no? Para ganar en confianza Porque si bien esto recién arranca A veces te sacan diferencias y son indescontables Bueno, comparto lo que decís Después de un tropezón bastante duro Después de lo que fue la primera fecha En la que bueno, les tocó perder por 3 a 0 Era inevitable e indispensable por ahí Recuperarse y tratar de dar un golpe encima de la mesa Para bueno, no irse muy... No quedar muy relegado en la tabla de posiciones Y bueno, por más de que en principio Se había encaminado el triunfo con bastante O relativa comodidad Por lo que decía el marcador Después bueno, terminaron sufriendo Pero lograban el objetivo que era Obtener el triunfo Sí, no me vas a meter en terrenos que no quiero Pero... Por suerte lo más importante acá Es que se logró la victoria Y que nos da confianza Y bueno, como siempre digo Y mantengo Vamos a dar pelea hasta el final Gerardo ya la anotó el primero Me dijiste que tenía la afirmación Por eso vine Una vez que hago algo positivo Sí Gerardo siempre Oportunista Y bueno, nadie va Va a, como es Va a desconocer las características de él Creo que Que cuando él está enchufado Nuestro cuadro es otro Y en este caso él estuvo enchufado Y bueno, la vuelta de Martín Que no jugó por un problema de papeles La primera fecha, ¿no? Sí Por el Senado de ahí no Creo que el lunes abrimos los ojos Y estaba verificado Martín ya Nadie va a negar Lo que es Martín Y la importancia Que tiene con nosotros, ¿no? Primero que un hincha Alguien que siempre está dando para adelante Y segundo que Que estamos hace años jugando con él ahí arriba Y ya Creo que la barra está acostumbrada, ¿viste? Hay cosas que ya salen No jugamos Capaz que en este partido jugamos algo Pero la mayoría Lo de nosotros es otra cosa Pero tenemos un entendimiento Y sabemos que Que cuando la tiramos para ahí Sabemos que ahí hay Claro Va a todas Este ¿Está entrenando? Creo que lleva más prácticas Que en todos estos años Pero ¿Se lo vio bien? No, ágil está Hablábamos recién Antes que llegara Con Sergio El penal Es picardía de él Como se estira Ahí está el gol Que les debo el nombre De goleros de estudiantes Hablábamos el otro día Del nombre Y se me quedó La planilla En el otro celular Este Un nuevo arquero Para Para el equipo de estudiantes Como decíamos El remate del Queen Que se le va Al golero Del equipo De estudiantes Cumpliendo Como decíamos Con la inexorable Ley del ex El Queen Rodríguez Para ese 2 a 0 Parcial En el penal Vivo Martín Para buscar justamente El choque La falta Y bueno Tuvieron arriba A Agustín Aleri Un juvenil Que estuvo participando De la juvenil Y jugó Oscar También atrás Si bueno Antes que nada El Queen Digo No Jugó un partidazo Nos da Un desahogo Muy importante Este Una lástima Que después Del partido Que estaba haciendo Por un fallo Me parece Arbitral De no cobrar La falta Y que termina Ahí la jugada Se desata Todo lo demás Y después Bueno Los juveniles Cumpliendo Como somos Como siempre Apostamos Y Le damos Toda la confianza Este Llevamos Dos fechas Y llevamos Tres juveniles Jugando de titular Porque el otro día Le tocó a Sarabia Sí Jugar de titular Y ahora Debutaron ellos dos Este Y bueno Para eso Fue Fue que también Uno apostó Y la peleó Para sacar Los juveniles Porque sabemos Que Que hay que tener Recambio Y Que los gurises Merecen la oportunidad Porque no es solamente Hacerlo jugar En juveniles Y después Y después que queden Durante un tiempo Ahí a la espera Hay que confiar Hay que confiar en ello Exacto Buen partido De Agustín Como decíamos Ahí en el En el ataque Y bueno Creo que todos los equipos Han utilizado Los juveniles En una buena Buena medida Sí Juveniles que están siendo Aprovechados No solamente Por los equipos A nivel de primera Sino que también Están siendo utilizados Por el Chueco A nivel sub 15 Claro Porque bueno Como hablamos En programas anteriores A pesar de que fue Un campeonato El anterior De su 18 Hubieron muchas botijas Que tenían 13 14 15 años Que vieron acción En cancha Y que fue fundamental Para que ahora Estén compitiendo Quizá con otro ritmo Con otro rodaje Con otra noción Claro Y el campeonato Es muy parejo Creo que De los campeonatos Más parejos De los últimos años Me parece Sí Bueno Ahora la ventaja La sacó independiente Pero Queda mucho campeonato Y La clausura Va a ser Más parejo aún Y mucho más difícil Así que Este año No hay tabla anual Así que En ese sentido Viste Te cambia un poco La La forma Que antes era Si no sumabas Para una cosa Tenías que sumar Para la otra Y En este caso Va distinto Se plantean Diferentes Me parece Bueno Hablar del clásico Donde independiente Gana el partido Y se queda Justamente Con 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 la victoria Y La punta De este Torneo Jugada ya La segunda fecha Porque bueno Como mencionábamos En la localidad De Zapican Fue victoria Del equipo De Unión Sobre Racing Y bueno Eso le permitió Independiente Ganar Quedar como Único líder Sí Bueno Siendo esto último De Unión Unión Confirma El buen Arranque De campeonato Empatando La primera fecha Con Ferrocarril Acá Y bueno Ahora haciéndose fuerte De local Y bueno Con Con ese empate Y esta posterior victoria Bueno Queda en segundo lugar En solitario Detrás de Independiente Y bueno Va a ser un campeonato Como decía Andrés Y como hemos venido Diciendo En programas anteriores Muy Pero muy parejo Bueno Producto de que De que bueno Ahora se apretó Un poco más la cosa Al no haber un Un equipo Obviamente que ese equipo Dejó que En libertad Acción a todos A todos los jugadores Y bueno Todos se distribuyeron En distintos cuadros Acá De la liga Así que bueno Va a haber un campeonato Muy parejo Y creo que Que por más de que En el caso Independiente Sacó una linda ventaja De arranque nomás Pegó primero Va a ser Un campeonato muy Pero muy apretado De las novedades El Cebolla Aguilar En el arco No se recuperó No llegó Martín No 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 Era Era prácticamente imposible Que Martín Lograr recuperarse Porque bueno La torcedura O esguince De tobillo Que tuvo Obviamente Que es una lesión Que no la lográs Solucionar De un momento a otro Requiere una recuperación Y bueno Me animaría a decir Que no sé si estará Ni siquiera para el próximo domingo Porque Es bastante rebelde Tenés que Hacer una quietud Tenés que Tener mucha constancia A la hora Yo que sé De ponerte hielo Es muy difícil Recuperarlo rápido Tiene sus plazos Y bueno De todos modos El Cebolla Cuando lo llamaron A actuar Respondió muy bien Sobre todo con las manos Seguro Con las manos Muy seguro Estuvo bastante bien Es más Me animo a decir Que tampoco fue exigido En demasía Pero cada vez que lo llamaron A actuar Respondió bien Y bueno Por ahí Se preveía Se estimaba Con razón De que por ahí La ausencia de Martín Fuera mucho más gravitante Pero Creo que No fue tanto La cosa Un partido bastante accidentado Dos jugadores con fractura De clavícula Aquí vemos la primera Para Jimmy de los Santos Nos decía el Tato Hoy Hablábamos con el Tato Que Bueno Fue la figura del partido Con los dos goles Además de Dejo de verlo De que este programa Trae suerte Dijeron a Mirta Hablábamos Por supuesto Le preguntábamos Por la salud De Jimmy de los Santos Que debió salir ahí En camilla En principio Parecía que O decían Que se le había salido El hombro Pero en definitiva No decía tanto Que fue Fractura de clavícula Y después vamos a ver También La situación De mejor De ferrocarril Que también Termina con Con la misma lesión Si La verdad que Increíble Lo que pasó ahora Este domingo En el clásico Sabemos que son partidos Obviamente Que se juegan De pierna fuerte Que son De dientes apretados Pero bueno La verdad que Que se hayan dado Dos fracturas De clavícula En el mismo partido Es bastante Atípico El deseo De recuperación Para Matías Correa De ferrocarril Que bueno Estaba debutando En ferrocarril Y bueno Ligó muy pero muy mal Y obviamente El deseo de recuperación También para Jimmy Que bueno Les toca Pasar por la misma lesión Y bueno Obviamente Que no es fácil Porque bueno Implica una quietud total Y para recuperarse Van a tener que Hacer Bastante quietud Exacto Veíamos a uno De los juveniles Justamente de ferrocarril Prieto Que intentaba Ahí con Con un remate Alcuna de las faltas De Juyo Cardoso Que lo vamos a ver Pegar un paradón Caricia Ahí tenía justamente Correa Una de las De esas jugadas Hablando de este jugador Justamente Que es el que sale Lesionado En el Segundo tiempo Y aquí está Creo que es esta La jugada De la expulsión Jorge Cardoso Un patadón Sobre Augusto Álvarez Creo que le dolió Alexis en controles También La patada Entre la de Dionisio Allá La del otro día En el partido De Odulio Independiente Y esta De Jorge Cardoso Creo que es esta Para hacer el Momento perifar Y yo le sumo De Jimmy Alcuna Sí Sí también Más espectacular Esta Por cómo Vuela Augusto Y bueno Después de esa jugada La deriva justamente En el gol De El Tato Sobre los 40 minutos Del primer tiempo Una pelota En la que Pide falta El Cebolla Ailar Creo que entre Cristian Bustamante Y el propio Milton Silvera Lo termina Chocando Al arquero Y bueno El Tato La pelea Ahí la aguanta Y de puntín Define Para Para el gol De Independiente Como decíamos ahí Sobre los 40 minutos Dos del primer tiempo En un partido Como decíamos ahí Justamente cuando carga A Bustamante Contra Contra Milton Y contra El propio Aguilar Pero el festejo Como decíamos Del Tato Capitán Y bueno Figura por supuesto De El clásico Por justamente Los goles Ahí veíamos justamente A Martín Nova En el banco Del equipo Ferroviario Dando alguna indicación Cuando bueno Intentaba por ahí Picarse O complicarse Para Ferrocarril Finalizando ese Ese primer tiempo Tratar de que bueno Terminara con Con esa ventaja Para Para el equipo Roja y negro Y después Por supuesto Ir a Al descanso Y reacomodar Ya con Con uno menos Indudablemente Que bueno Difícil por supuesto Para siempre que Que se queda Con un hombre menos Sin lugar a duda La verdad que La patada Del Yuyo Fue un patadón Creo que la roja Inobjetable No se puede discutir En ese sentido Así como Se le da Palo Abundante A los jueces En este caso Tuvieron Tuvieron razón Y bueno Lamentablemente Para Ferrocarril Le tocó afrontar Parte del primer tiempo Y todo el segundo tiempo Con uno de menos Y Ahí está la lesión De Matías De Matías Correa Como decíamos Vamos a A tener la reiteración Pero bueno Se pide Después de esa Espectacular caída Y cuando intentó Hacer una especie De tijera Bueno La lesión De este jugador De Ferrocarril Que estaba debutando Sí Había mucha expectativa Sobre todo En Ferrocarril Por supuesto Para ver el rendimiento De Matías Que bueno En el tiempo Que le tocó jugar Demostró tener cosas Muy interesantes Lamentablemente Bueno Esa pirueta Que ensayó Le salió mal No solamente Porque no Terminó Siendo gol Sino Porque bueno Le termina Costando una Lesión Que bueno Le va a costar Muchos partidos Y la apertura Obviamente Se lo pierde Y bueno Veremos Si logra Recuperarse a tiempo Para el Para el Aquí el gol Del Tato De Benzio González El segundo Como decíamos Ahí Jugando ya El segundo Tiempo Hay algún Pedido De Orsay No sé Si no está En la misma Línea Cuando cabecea Creo que es Lucho El que Cabecea Me da la sensación De que Zapia Habilita El Tato Que va y define Bien Ante la salida Del Cebolla Si 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 A ver Uno obviamente Que cuando Está en la cancha Por ahí Reclama En favor De su equipo Y lo vive Con un fanatismo Que por ahí A veces te nubla Un poco La realidad A mi Siendo totalmente Sincero Miro la La jugada Ahora Tanto la del primer gol Como la del segundo No me parece Falta Contra El Cebolla Aguilar Me parece Que hay un Que es un Entrevero Ahí en el área Y mirando esta Del Tato Tendría que volver A verla Aguilar muy fino Pero pensé Que era mucho Más alevoso Si es que había Ousay Bastante jugado Si Bueno en esta ocasión John entró Con bastante más tiempo Los técnicos De la ocasión Del partido pasado Lo pusieron Muy tarde Y bueno Ahora entró Un poco más temprano Y bueno Que vamos a decir De John Sabemos Las condiciones Que tiene Lo importante Que es para Ferrocarril Pero bueno Este año Le está Tocando arrancar Desde el banco Y bueno Ahora De primera Nomás En cuanto entró Tuve la chance De este penal Y bueno No lo desaprovechó La mandó a abordar Y bueno Se tornó El juego Bastante Bastante más apretado Porque bueno La diferencia Era solamente De un gol Y bueno Un partido Que aparte De accidentado Por las lesiones De Tato Y Gerardo Exacto De Tato Que también Se desgarró Ahí posterior Y bueno Lo de Gerardo Una lesión vieja Sí Lo de Gerardo Gerardo Increíble Creo que no sé Si fue la segunda Tercera pelota Que corre Se termina lesionando Gerardo Que ya venía sentido No sé si era desgarro Lo que tenía Pero era una lesión Muy similar Y bueno Ferrocarril Que termina jugando El partido Prácticamente Que con Con ocho jugadores Y medio Por decirlo De alguna manera Porque bueno Tuvo la lesión La lesión Perdón La expulsión Del Yuyo En el primer tiempo Esta expulsión De Félix Zapia Que también Correctamente decretaba Porque se iba Para abajo del arco El juvenil Santiago La Rosa Y bueno Gerardo Pereira Que bueno Como decíamos En esa primera jugada O segunda Que participa Se lesiona Y bueno Obviamente Que después de eso Tuvo que solamente Ocupar espacios Porque no podía correr No podía jugar Como habitualmente Lo hace Que entrena Pero estás Habitualmente En la semana Para entrenar No Habitualmente Siempre estoy lejos Pero bueno Cada vez que tengo Mi tempito Soy una persona Que si me gusta Entrenar mucho Hasta que tenga Diez minutos Lo aprovecho Y si Veíamos a A Lucas Ahí Golero de Odulio Varela Como ves Al resto De los colegas En el arco Creo que Todos se han reforzado Muy bien En los arcos Lucas Como siempre digo Lucas Tiene un presente Un futuro Muy enorme Y la verdad Que como siempre Le digo Va a llegar Con cosas grandes Y bueno Ahora se unió Y se reforzó Con Cotto También Nicolás Un excelente arquero Y bueno Nosotros vamos a hacer Lo que puedan Ya vendremos Por supuesto Después con La Verde Pero bueno Ahora con todo El desarrollo Del campeonato Y bueno Siendo un protagonista Siempre ahí En el arco En este caso Del nuevo equipo Que es independiente Bueno Giovanni Muchas gracias Dejame mandar Un saludo Al rojo y negro Que están todos Gran sorprendidos Ya me estábamos Jodiando en el grupo Y bueno Muchas gracias Bien Como viste Al capitán Al veterano Al Tato Que les hizo Los dos goles Ayer Ah El Tato anda Anda con toda la energía Anda Está con todo Está Se coba A los dos nueve Ya los tiene Casi de suplente A gusto Ya no No quieren estar En el grupo A gusto Viene bien El capitán Y bueno Es el referente Justamente El ejemplo A seguir Para el resto Si La verdad que si Es un gusto Jugar con gente así Tiene mucha experiencia Que Se enseñan mucho Dentro de la cancha Bien Y alguno De afuera Que te trata El otro día El domingo Que cuando se quiso Picar el partido El anterior Con Con Obdulio Que bueno Que te trataban De tranquilizar Si 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 Yo soy Tengo una forma De jugar Que bueno Soy así De jugar Soy muy apasionante Y bueno Cuidado que fue con Andrés También Pero soy así Te mando un abrazo Cristian Y bueno Muchas gracias Por atendernos Y nos estamos bien Bueno Un saludo Para todos Que gracias Bien Teníamos a Cristian Martínez Arquero de Independiente Arquero de la selección Como decíamos Sin duda Que para Independiente Fue una incorporación De lujo Porque obviamente Cristian Es uno de los mejores Exponentes en el arco Ya hace mucho tiempo Acá en el fútbol de Valle No en vano Es el arquero titular De nuestra selección Así que bueno Una incorporación De primer nivel Para por lo menos Para nuestro fútbol Para Independiente Torneo de Apertura Que ya tiene los detalles De la tercera Próxima fecha Que se juega íntegramente En el Parque Francisco Álsaga Porque tiene libre El equipo de Unión De Zapicán Va a estar comenzando A partir de las 11.30 De la mañana Juegan Estudiantes Con Ferrocarril Esto es el domingo En el Parque Francisco Álsaga Decíamos a partir De la hora 13.30 Va el partido Entre Odulio Varela Y Manzanero Mientras que Independiente El líder del campeonato Va con Racing Uno de los escoltas En la tabla de posiciones El partido va A partir de las 15.30 Del domingo Es la tercera fecha De este torneo Apertura Del campeonato regional Que se disputa Como decíamos En la jornada del domingo En el Parque Francisco Álsaga La En la jornada del domingo